Estamos entusiasmados por la construcción de esta hermosa cancha y sus anexos, porque nos brindan la oportunidad de llevar a cabo diversas actividades, tanto académicas y culturales, como deportivas. Quiero hacerle patente a nombre de esta gran comunidad escolar, nuestro reconocimiento por su contribución en el mejoramiento de los planteles educativos de la ciudad, pero especialmente por la nuestra. Hoy podemos constatar que los diferentes programas que su administración tiene entre ellos, alcalde, en tu escuela, son una realidad que coadyuva el mejoramiento de la calidad educativa en nuestra capital. En esta zona ustedes pueden ver aquí junto cómo están los recursos, los dineros, que su propia familia confía al gobierno funcionando y trabajando. Aquí estamos llevando a cabo la construcción de uno de los colectores pluviales más grandes que se hayan visto en Jalapa, como lo es el Amazonas. Quiero señalarles que ustedes también han sido testigos y usuarios de lo que es el primer taller de arte popular municipal. Sé muy bien que muchos de ustedes acuden al taller de arte popular, que es el taller de arte popular Toluca, Higueras, y que por supuesto fue también una obra pública de la que yo estoy muy orgulloso, porque fue en mi administración cuando la construimos. Y además sé que también se requieren todavía muchas cosas, particularmente de elementos en esta escuela, como era esta cancha, una cancha que dignificara a la escuela, que le diera oportunidades de juego, de recreación, de deporte y de salud a todos ustedes. Gracias por aceptarla, me siento muy orgulloso y muy complacido de poder seguirle sirviendo a la Colonia Higueras con más obras que representan, por supuesto, el gran compromiso que tiene mi administración por ser una administración pública que se califique de honesta, que tengamos obras públicas palpables y que lo podamos hacer con la mayor transparencia. Muchísimas gracias por recibirnos muchachos.